Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Buenas tardes, amigas y amigos de los Estados Unidos que nos están viendo por Canal América. La revolución de la televisión. Buenas tardes a mis amigos y amigas de New York, los Estados Unidos, Víctor y el mundo que nos están escuchando. Por de frente, Víctor FM punto com, la poderosa de la radio de New York. La voz de Dios y por ende, la voz del pueblo. Buenas tardes a mis amigos y amigas de la República Dominicana que nos están viendo por Telenor 347. Comienza su programa La Verdad Hablada. La Verdad Hablada, único programa Víctor producido por radio y televisión en vivo. Hay muchos programas buenos de radio, pero radio y televisión como este no lo hay. La Verdad Hablada. Ayer estaba en un programa de radio por de frente FM que me invitaron y decía muy buen programa. Y es verdad, un programa muy bueno, pero pero es un programa bueno de radio, de radio. Ahora, radio y televisión al mismo tiempo, La Verdad Hablada. Hoy, demasiado noticia, contento, comienzo de semana, con energía positiva para transmitírsela a ustedes. Desde sus hogares, mis amigos de New Jersey, mis amigos de Conérico, mis amigos de Brooklyn, de Queen, de Staten Island, de Yonker, de Terry Town, del Browns. Todas esas personas que están siempre en sintonía con nosotros por radio y televisión. Los taxistas, los taxistas, ponme los teléfonos ahí para dárselo a los taxistas. Bodegueros, dueños supermercados, dueños de restaurantes, señores. 347-514-7784. 347-514-7784. Este fin de semana estuvimos por la capital de New Jersey. Te damos un recorrido en todo New Jersey, pero esencialmente en la capital de New Jersey, Trenton. Allí tuvimos Víctor en el sabor latino. Tenemos una foto ahí del sabor latino. Compartiendo con Damián Rodríguez, mi amigo Damián Rodríguez, el presidente de Fair Class, que tiene toda su familia y muchas familias ahí en Trenton. La verdad es que la pasamos bien. Ahí está, ahí está. Ahí está, bueno, y sabor latino. Sabor latino en Trenton, New Jersey. Ese es el mejor sitio, un sitio exquisito. Buena comida, buenas atenciones. El lado, si usted quiere bailar en Trenton, New Jersey, en la capital de Jersey, ahí vaya sabor latino. La verdad que nos sentimos, Víctor, está viendo esta foto ahí. Qué bien nos vemos nosotros, Víctor, en esta foto. Oye, me brindaron un exquisito, Víctor. Un exquisito mofongo. Mofongo de camarones. Un mofongo de camarones de tres golpes. De tres golpes. Me brindaron, Víctor, ahí en sabor latino. Wow, tenía mucho tiempo que nosotros no disfrutábamos de un mofongo como ese, ahí en sabor latino, en la cual nos llevó el amigo Damián Rodríguez. Estuve en compañía también de mi gran amigo, el arquitecto, el señor Santana. Estuvo también por ahí conmigo, Jacobo. Y el señor Wilson Varga. Wilson Varga, el dueño de sabor latino, nos brindó todas las atenciones. Y para sorpresa, atención Jorge, atención Araceli, atención Sultán. Todo el pueblo de Trenton no se pierde la verdad hablada, Víctor. Está pegado del televisor. En este momento toda esa gente de allá de Trenton, la hermana de Damián, el sobrino, gente buena, la sobrina, están ahí frente al televisión disfrutando, disfrutando en Trenton, New Jersey. Yo les he dicho a ustedes que New Jersey es mío. Araceli, esa gente allá no se pierde en tu noticia. Están pendientes con la noticia. Y me preguntaron por el Sultán. Conocen este programa al dedillo. Así es que gracias a todas esas personas que tenemos en Trenton. También a Álvaro García, un señor que tiene un Real Estate excelente. Un Real Estate allá en Trenton. Y el amigo, el sobrino de Damián, que es amigo de Canó. Bien amigo del pelotero Canó. Y todos esos muchachos ahí en Trenton son de nosotros. Araceli, esa gente disfruta contigo. Vamos con Araceli al estudio número 3 con las noticias. Te voy a llevar para Trenton, Araceli. Hacer un programa allá en Sabor Latino. Adelante Araceli, con las noticias. Bueno, aquí estoy para informarlos de todo lo que acontece en los Estados Unidos, República Dominicana y el mundo. Estoy en nuestro departamento de noticias. Y precisamente me encuentro aquí con un colega. Antes de iniciar con nuestro compendio de noticias, veamos qué nos trae Junior Betances, que viene en defensa de su líder. Hay declaraciones de Ramfis Domínguez Trujillo en la República Dominicana. Primero lo que sucedió en Salcedo y lo que declara ahora la colega Altagracia Salazar. Junior, bienvenido. Gracias por dame la oportunidad, Araceli. Lo que sucedió en Salcedo y sucedió en Navarrete es una muestra clara de que el gobierno está asustado. Hemos sido víctimas de agresión, tanto en Salcedo como en Navarrete. Y esto muestra de que realmente el gobierno sabe que a partir del 17 de mayo, Ramfis Domínguez Trujillo, el pueblo lo va a elegir como nuestro próximo presidente. Y las acciones conllevan a qué? A la desesperación del gobierno. Seguimos trabajando en este proyecto. Y las declaraciones de Altagracia Salazar, que ahora viene a poner la tapa al pombo. Con relación a la declaración de Altagracia Salazar, a mí no me sorprende. Porque realmente Ramfis Domínguez Trujillo, la presencia de él en el escenario político, ha desplazado un conjunto de figuras que estaban fingiendo en el escenario político nacional. Y esto ha traído como consecuencia el recelo. Simplemente la declaración de Altagracia Salazar es un problema de recelo que sienten con nuestro candidato presidencial, Ramfis Domínguez Trujillo. ¿Lo acusa de estafa, Junior? Realmente, si la excusa de estafa, hay un problema con relación a eso. Si ella entiende que Ramfis Domínguez Trujillo incurrió en malversación de fondos en ese sentido, que recurra a los elementos legales y los someta a la acción de la justicia. ¿Por qué el fiscal del distrito, el procurador general de la República, no ha accionado en contra de Ramfis Domínguez Trujillo? Porque eso es una falsa. Tenemos más informaciones. A pocos días de las elecciones especiales que se definirá entre seis candidatos, ¿Quién será el nuevo fiscal del distrito de Queens? La contienda se vio enredada a raíz de un aviso emitido por la campaña de Melissa Cans, que apuntó contra la abogada hispana Tiffany Caben y la identificó de ser peligrosa para los intereses del condado de Queens. Al menos, nueve funcionarios electos por el Estado y la ciudad y todos los identificados como defensores de las minorías hicieron pública una carta abierta dirigida a Melinda Cans, a la que instan a retirar de inmediato el aviso, el que consideran ofensivo y que evoca las tácticas y las políticas que han utilizado los republicanos contra los candidatos de color durante décadas. Esta semana iniciaba el Mega Operativo Nacional del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, anunciado por el presidente Donald Trump, pero cambió de idea y lo suspende para efectuarlo en dos semanas. Esto si los demócratas no aceptan sus condiciones. Los insta a resolver lagunas legales para controlar la frontera sur. Y de lo contrario, repetimos, en dos semanas Inmigración realizará la primera etapa del Mega Operativo, dirigido principalmente a criminales y a personas que hayan desafiado las órdenes de deportación, aquellos que hayan tenido acceso previo a un abogado y una audiencia en la corte, pero que no hayan cumplido con las órdenes del juez. Y siguiendo con el tema, el director de Inmigración y Control de Aduanas, Mark Morgan, exhorta a las personas sin documentos legales en Estados Unidos a entregarse para deportarlos. Dice que no quiere tener que enviar agentes a sus hogares, ni a sus lugares de trabajo, ni a sus comunidades, pero que si no se entregan irán por ellos donde quiera que estén. Y para concluir con el tema, 25 mil inmigrantes han renunciado a recibir cupones de alimentos en Nueva York, Ante el miedo a perder su estatus migratorio por ser una carga pública, de acuerdo a expertos, esto viene a afectar la economía en la Gran Manzana con pérdida de unos 72 millones de dólares. Y cambiando de tema, el cónsul dominicano en Nueva York, Carlos Castillo, asegura que el gobierno dominicano está trabajando con los organismos internacionales, incluido el Departamento de Estado sobre casos aislados de muertes de turistas en República Dominicana. De que han muerto 12 norteamericanos en República Dominicana, no. Han muerto unas series de 6 o 7 por muertes naturales. Y hay un caso que el FBI nos está ayudando, que fueron de la pareja esta en Playa Romana. Vamos a esperar los resultados, no queremos poner los caballos delante de la carreta. Nosotros sí decimos que la República Dominicana y el gobierno dominicano cada día trabaja y vela por la integridad, no solamente de los turistas que nos van a visitar, sino de toda la población dominicana. Vamos a esperar los resultados. Nosotros ahora, a partir de esta semana, vamos a tener presencia en todos los medios internacionales para parar esta mala propaganda que le han hecho a la República Dominicana. Y no quiero comparar estadísticas. Las estadísticas están ahí, están accesibles para todo el mundo. Y República Dominicana es uno de los países más seguros que hay en la región del Caribe y de todo el mundo. Castillo habló al término de un encuentro con la prensa en la sede consular, donde anunció el inicio del primer taller sobre procesos de integración de la diáspora a los procesos de desarrollo local en la República Dominicana. Somos parte de la columna vertebral del desarrollo económico de la República Dominicana con los aportes que enviamos mensualmente, diariamente, durante todos los años. Tenemos que empoderar a nuestra comunidad, a la diáspora, para que tengan un poder de decisión de las necesidades prioritarias de cada una de las diferentes provincias a las cuales nosotros pertenecemos. Al mismo tiempo, también resaltó la asistencia de los dominicanos para recibir ayuda que les brindan los abogados de inmigración para resolver diversos casos, el cual es auspiciado por la gobernación del Estado de Nueva York. Gracias a Dios que los talleres se han ido desarrollando. Y le hago un llamado a ustedes que le sigan recordando a nuestra comunidad que aquí hay un plan de asistencia conjuntamente con la gobernación que yo creo que ha dado resultado. Las personas que han venido han tenido beneficio de los consejos y de las ayudas que están dando a través de la firma de abogados que están ayudando gratis a los dominicanos a enfrentar cualquier tipo de problema migratorio. Una turista estadounidense que retornó al Estado de Mississippi luego de pasar algunos días de vacaciones en la República Dominicana, asegura que se enfermó. Según dice, tuvo síntomas parecidos a los de la influenza durante los cinco días que pasó en Punta Cana con su hija. Esto ha encontrado reacciones encontradas en la comunidad dominicana, donde muchos opinan que eso no es más que la continuidad de la política de descrédito al país caribeño que se ha venido dando en los últimos días. En tanto, la mujer de 49 años había informado a New York Pox que no solamente era un virus de un mal estomacal, que también había sido intoxicada, que decidió quedarse en el hotel antes de ir a un hospital. Sin embargo, que la sorpresa sería al subir al vuelo y conocer que había otros pasajeros con síntomas similares. A ustedes las gracias. Mañana a esta misma hora, como siempre me esperan, aquí voy a estar para ustedes para que se informen de todo lo que acontece en el mundo. Yo soy Aracely Scarvajal. Vuelvo contigo. Pues bien, qué bien, qué bien se ve Aracely Carvajal. Señores, muchas informaciones de último minuto. Tenemos primicia de lo que está sucediendo directamente en este momento en el Congreso de la República Dominicana. Una situación difícil para el país. Bombas lacrimógenas. Diputados han sido heridos. La verdad que muy, muy difícil, muy difícil lo que está viviendo en este momento en el Congreso Nacional y principalmente en la Cámara de Diputados. Nuestros reporteros, nuestro departamento de prensa tiene informaciones precisas y primicias para cada uno de ustedes. Así es que en breve volvemos. Vamos a comerciales. La ciudad de New York. La ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes. All Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito, viajes locales e interestatales. Te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas. Sin costo alguno. Si usted califica. All Town Car Service. 718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. Tostarme con salami del sabroso campesino. Un arroz en escabeche con la línea de un filo. Mangú, aguacate, salami, chenco y queso. Le pone longaniza de cibao que yo me la merezco. Lo viento de indúbeca, pabulame, arenquelame y desosúa. Su salami, indúbeca, primo hand. Delicioso el sándwich con jamonada de Don Pedro con cibao chicken. O cibao turkey breast. Porque me gusta a mí, porque te gusta a ti. Cibao, mí, lo hace como hey. Cibao y Product, 50 años de tradición y calidad. Baja nuestra aplicación de High Class Car Service para que consigas tu taxi a la velocidad de rayo y obtengas además tu transportación médica gratis. o llámanos al 212-926-1111. High Class Car Service. Pues bien, señores, quiero poner un número telefónico ahí, porque me gusta siempre 347-514-7784. 347-514-7784. Mi primer comentario del día de hoy. Señores, la situación en la República Dominicana con respecto a querer hacer la modificación de la Constitución de la República, yo creo que se le está yendo de la República, yo creo que se le está yendo de la mano a el presidente de la República, Danilo Medina, y también a los que están en el entorno del presidente. Parece que al presidente lo están asesorando mal con esto, porque lo que sucedió esta tarde en el Congreso Nacional contra los Diputados de la República Dominicana es algo sumamente preocupante, preocupante en el sentido de que si no respetamos la vestimenta de un legislador, de un diputado, de un senador, eso es una fragante violación a la Constitución, a la democracia de un país. Nosotros no podemos caer, la República Dominicana no debe caer en una segunda Venezuela. Eso es preocupante, en la cual, si la gente, si los estudiantes quieren ir a protetar en contra de que se modifique la Constitución, ¿para qué hay que mandar a esos policías ahí, esas fuerzas policiales ahí frente al Congreso, para que se origine lo que se originó o se está originando en este momento en la República Dominicana? Que la policía empezó a tirar bombazos y a herir y a darle golpe a los diputados de su mismo partido, del presidente Aníbal Medina, principalmente diputados que siguen la corriente del presidente Leónel Fernández. Entonces, eso llama preocupación, eso llama una represión. Yo creo que el presidente de la República debe de sentarse y sus aliados de no querer hacer cosas por la fuerza, porque después hay que lamentar. Señores, lo que pasó en el 65 en la República Dominicana no debe volver a suceder. Lo que sucedió en el 63, ¿eh? Vamos a ver ahí lo que dice, produció lo que dice el diputado Merán de la corriente del presidente Aníbal Medina. Vamos a ver. La ilegítima y antidemocrática militarización del Congreso Nacional como paso previo para el sometimiento del proyecto de ley que iniciaría una fraudulenta y comprada reforma constitucional. La República Dominicana, de conformidad con nuestra Carta Magna, es un Estado social, democrático y de derecho, donde rige el principio de separación de los poderes públicos. Cada poder tiene determinado en la Constitución sus atribuciones. En este sentido, el artículo 128 de nuestra ley fundamental establece la o el presidente de la República es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los demás cuerpos de seguridad del Estado. Por tanto, la militarización del Congreso Nacional no ha podido realizarse sin la autorización expresa del Poder Ejecutivo. Como consecuencia, hace un rato esto que pasó, que él mismo está en el hospital, bomba lagrimógena y un pleito innecesario entre los peledeístas que están mandando muy mal mensaje hacia la República Dominicana y también hacia afuera del país. Así que llamamos a la cordura entre los peledeístas, porque esto es de la manera... Ponme ahí los videos de la bomba lagrimógena y las cosas. Adelante. A Henry Meran, la policía, la policía le explotó una bomba en la cara. ¡No hay de compañeros! Esos son los diputados de Leonel Fernández quienes han sido bombardeados por la Policía Nacional. ¡No hay de policía azarosa! ¡No hay de policía! Pues bien, pues bien. Seguimos, seguimos, seguimos con los reportes, producción. Seguimos, seguimos con lo que está pasando en el Congreso. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Adelante, adelante. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Eso es lo que yo quería hace rato! ¡Está bien! ¡Sazonado! ¡Está riquísimo! Señores, esta la cosa en el Congreso Nacional ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No vre, por favor! ¡Ven una DNA! Nos vemos también al diputado Luis Cosme. Que el pueblo tiene que manifestar. Que el pueblo tiene que manifestar. Esos son militares que tienen ahora mismo rodeado prácticamente la entrada del Congreso Nacional de aquel lado del grupo de policía. Que no les permiten a los diputados no ver prácticamente de aquí la entrada del Congreso Nacional. Como pueden ver, allá en Córdoba están todos prácticamente a los diputados. Aquí de este lado, otra entrada de militares que tienen prácticamente bloqueada la entrada principal al Congreso Nacional, impidiendo de esa forma que puedan salir los diputados. Eso está pasando entre los dirigentes, diputados del partido de la liberación dominicana. Eso está pasando con las fuerzas policiales. Eso es peligroso. Muy peligroso porque podemos ir camino posiblemente ya a una dictadura en la República Dominicana. En la cual la gente no podemos volver otra vez a la época de Balaguer de los años 70. El país no puede caer de nuevo en eso. El pueblo tiene el derecho de protestar. Si no estoy de acuerdo con unas cosas, ¿cómo se van a maltratar así a unos diputados de su mismo partido? Yo creo que la situación no anda bien. Dame llamada a ver qué dice el pueblo con este desastre que tienen los peledeístas acabándose en la República Dominicana. Adelante. Adelante, de aquí, de Elbrón. Adelante, Elbrón, dígame. Hermano, eso es una dictadura que tienen los peledeístas. Y tienen que pagarla porque mira lo que le hicieron, Miguel Vargas, al PRD. Tienen que pagarla aquí. Ellos, uno con otro, toda la maldad que han hecho. Y a los pobres allá, muriéndose de hambre. Y ellos robándose todos los millones que han pasado. Y en Santo Domingo, el puente más grande del narcotraficante está en Santo Domingo. Gracias por su llamada. ¿Qué opinan ustedes de este atropello que una República Dominicana buena en este momento? Adelante, adelante. Buena, los teléfonos están quemando. Buena. ¿Quién me llama y de dónde? Don Perro, es el presidente de trabajo de la policía ahí. Dime. Excelente trabajo de la policía, yo. ¿Cómo es el trabajo de la policía? Excelente, excelente. No, excelente trabajo de la policía. ¿Cómo hacer? Excelente trabajo. Un atropello a los diputados. Caerle a palo y a vos, maldito. Usted dice que es un excelente trabajo. Excelente trabajo. Estamos buscando un muerto para pegarse a Danilo, mi hermano. Y como quiera, hermano. Danilo 2020, entienda eso. Ay, Dios mío. Ya, gracias. Oiga lo que dice este señor. Que es un excelente trabajo. Que le entren a palo. Gracias. Señores, así no. Los danilistas, así no es. Por favor, buena. Bueno, así no. No se muevan locos con el poder. Buena. Sí, buenas noches. Sí, adelante. Su opinión sobre lo que está pasando en el Congreso en este momento. Bueno, lo que estamos mirando es que todos los dominicanos tenemos que repudiar ese gobierno de Danilo Medina, ese pichón de dictador. Él quiere ser como Trujillo, pero jamás le da ni por los tobillos a Trujillo, porque Trujillo era patriota, nacionalista. Y esto es lo que es un buen ladrón. Ya, ya, ya. Gracias por su llamada. No se emocionen. Muy buena, buena. Opírenme lo que está pasando en este momento en el Congreso, por favor. Sin tener que decir cosas, palabras que no son las correctas. Adelante, adelante. ¿Qué opina usted con esto? Bueno, yo... ¿Quién me llama y de dónde? Dice el muchacho que es de Danilo, que está bien, que se trajo a la policía. ¿Qué usted opina? Emilio Ferreras habla. Adelante, hermano. Yo lo que quiero, precisamente, decir que esos jorocones, nosotros tenemos que sacarlos de ahí, esos ladrones, asesinos. ¿Entiende? Gracias por su llamada. Su opinión sobre lo que está pasando con los legisladores en este momento, de Lionel Fernández, que le entregan a palo. Buena, buena. Sí, buena. Sí, adelante, adelante con su comentario sobre lo que está pasando en el Congreso en este momento, por la policía. Jesús de Bruco, Jesús de Bruco. Adelante, Jesúsito de Bruco. Yo voté por el PNB y ese fue el peor error. Me he arrepentido la vida entera. Me voy a arrepentir a los diputados por ese presidente tan malo. Bueno, ¿cuál es tu opinión sobre ese atropello a los diputados? Eso es un abuso, un abuso, porque Danilo quiere perpetuarse en el poder. Eso es un abuso. Así es que se habla. Gracias por su llamada. Tranquilo, buena, buena. Su opinión sobre lo que está pasando en el Congreso en este momento. Adelante. Salud, buena noche. Sí, dígale al mundo quién nos habla y de dónde. Le habla Jesús Martínez de ese dron. Adelante, Jesús. Adelante, Bronx. Mire, a Danilo y a Leonea hay que sacarlo de ahí. Ya está bueno. Eso es todo. Gracias por su llamada. Gracias por su llamada. Su opinión sobre esto. Esto pasaba en el PRD. Ya está pasando en el PLD. Nunca hubiese visto esta cosa en el PLD. Por primera vez. Adelante, adelante. Sí, adelante. Su opinión. Buenas noches. Adelante, adelante. Qué placer. Es un acto, es un acto muy bochornoso. Eso no, eso no, ni se parece a lo que Pacheco hizo una vez en las cámaras diputadas que fueron a tiro. Ahora están copiando de lo malo. Bueno. Y ahora son peores todavía. Bueno. Dime con quién haces y diré con tú eres. Esa relación que tiene el presidente con Miguel Vargas. Imagínese usted. Buenas. Imagínese. Gracias por su llamada. ¿Qué opina usted de lo que está pasando en el Congreso? Tiro, bomba. Entre los diputados. Adelante. Sí, señor. Bueno, buena dama. ¿Quién me llama y de dónde? Llamo de aquí, de Brooklyn. Adelante, Brooklyn. Brooklyn es mío hoy. Adelante, Brooklyn. Señor, digo que eso ha sido un abuso muy fuerte en el Congreso de darle esa golpiza a los diputados. Ay, sí. Porque las cosas deben de resolverse de otra forma, no así, tan violentamente. Todo el mundo tiene el derecho a la protesta, la gente tiene el derecho a protestar. Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero ellos no pueden actuar de esa forma. Eso le traen más la violencia al país. Bueno, gracias por su llamada. Gracias por su llamada. No andan bien las cosas, van a terminar mal. Buenas. Quitaron la taza. Aquí el bron. Un momentito. Ya no hay taza de esta. Lo que muchísimo fue vaso plástico porque se van a romper a tazazos los diputados. Adelante, adelante. Aquí el bron. Ya es la dictadura que tiene este hombre como Fidel Castro y Maduro. Ya está bueno. Tiene que aparecer un camaño que coja la rienda. Ay, ya, ya. Tiene que iniciarme un... Ay, ya, ya. Mencionó al jefe, a camaño. ¿Qué opina usted con lo que está pasando? Buena, el pueblo quiere hablar conmigo. Buena. ¿Qué opina usted? Sí, buena. Buena. Sí, ¿quién me llama? ¿Quién me habla y de dónde? Sí, hablamos de aquí, de The Patterson. Eh, New Jersey es mío. Adelante, Patterson. Patterson New Jersey. Óyeme, lo que está pasando en nuestro país, eso en parte está bien para que esos PLDistas, ellos mismos, terminen como el PGD, matándose y dividiéndose. Oh, bueno. Pero es un espectáculo, no es bueno, no es bueno, no es bueno. No, porque eso está bien. Para que el pueblo lo vea y despierte y se dé cuenta. Bueno, ponme un ching ahí cuando está Merán, cuando está Merán, producción, ponme cuando está Merán ahí en el piso tirado, el diputado Merán de San Juan de la Maguana, eh, que esté en el piso tirado ahí de que quise la corbata. El pueblo tiene que despertar esa vía protestada. Gracias por tu llamada, gracias. Ahí, donde está Merán en el piso, ahí sí. A esos PLDistas, ladrones, corruptos. Sí, sí, ponme un ching ahí. Gracias por tu llamada. Déjame ahí a los de Merán, cuando Merán está tirado. Buena. Miren, miren, miren ahí, llega Botello. Buena, buena, échale aire. Buena, buena líder. Buenas noches. Díganle al mundo a quien nos habla. Miren a Merán ahí, miren a Merán. Te habla José del Brón. Adelante José, dime José, bueno. Felicitarle por su aporte en su valioso programa a un pueblo noble y trabajador, un pueblo noble y valeroso como la República Dominicana para salir de este tsunami holocausto que abraza, destruye nuestra patria y a la vez preocupado porque no se vislumbra un liderazgo posible y capaz de tomar la rienda del poder. Solo se oye la pesadilla del señor Leónel Fernández y su grupo de mafiosos nacionales e internacionales que sí están soltándose las manos para venir a saquear el erario público de la República Dominicana para que venga ese bandido. Gracias por su llamada, gracias por su llamada, gracias por lo que están dándole a la gente. Buenas tardes, hermano, buenas tardes. Es a los de Leoneros, son los de Leoneros que están protegiendo, que le están dando. Oigan, hermano, ya es la hora de despertar los ojos y nuestra bandera subir en alto como hicieron nuestros libertadores, ya es lo alto de esos delincuentes, ya no podemos andar más sobre espina de calzo del partido de la liberación dominicana, ya no necesitamos más dictadura, por eso hablan de Ramfi. Pero Ramfi es un santo delante de esos delincuentes. Gracias por su llamada, gracias por su llamada de Yonker, buena, Yonker es mío, buena. Buenas noches, ¿cómo está? Dígale al mundo quién nos habla y de dónde. De New Jersey, Emilio. Bueno, hermano, esta campaña va a ser bien sucia, la verdad. Sí, no, va a ser difícil, va a ser dura, Emilio, tremenda exposición, adelante, Emilio, va a ser dura, va a haber muchos problemas, va a haber muchos muertos, va a haber muchos muertos. Él tiene que tener silencio para que la gente tome conciencia desde un principio. Bueno, está bien. Gracias, gracias, Emilio, New Jersey, va a haber muchos muertos en esta campaña, muchos muertos, si no se pone en orden. Buenas. Buenas. ¿Quién me llama y de dónde? ¿Quién me llama y de dónde? De Brown. De Nilo y Leone, son dos arteadores. Ya, ya, llévatela, por Dios, señores, estamos hablando del Congreso, buena, de lo que pasó ahora, de Merani, buena. Ay, santísima. Don Pedro, venga a ser con nosotros, don Pedro, venga a ser con nosotros, don Pedro, que aquí le vamos a despacio. Ay, Dios mío. Vamos a comerciales, esto me tiene... Venga a ser con nosotros, don Pedro, venga, que le vamos a dar a su... Ay, Dios mío. Oye, llamándome a la gente de la Nilo, vamos a comerciales, Dios mío. Eso no tiene mal. Comodidad, rapidez, distinción, son solo algunas palabras para definir el excelente servicio de Unicar Lusity Car Service. Con nuestra moderna aplicación, podrás solicitar y ver dónde viene tu taxi. Llámanos al 718-328-4444 para que disfrutes transportarte a tu destino. Además, ofrecemos transportación médica gratis. Unicar, Lusity Car Service, el servicio de taxis moderno y seguro. Apartahotel Doña Reina, ubicado en La Caleta, sector valiente, a 5 minutos del aeropuerto Las Américas. Cómodos apartamentos de tres dormitorios, amueblados de un todo para el disfrute de usted y su familia. Contamos con piscina jacuzzi, planta eléctrica, aire en todos los dormitorios, parqueo y un servicio de primera. Venga con su familia y disfrute de una estadía memorable. Para contactarnos puede llamar en Nueva York al teléfono 646-322-6710 y en Santo Domingo al teléfono 809-516-9302. Nuestros precios son competitivos. Esperamos su visita. Viaje seguro y llegue a su cita médica con la comodidad, puntualidad y experiencia que solo Agape Luxury le puede ofrecer. Con más de 600 vehículos a su disposición, lo último en tecnología y servicio personalizado, Agape es el mejor aliado para su transportación médica. Gratis para usted ya que está cubierta por su seguro médico incluyendo Medicaid y Medicare. Para su cita médica, pida. Bueno, señores, seguimos, seguimos con este programazo. 3, 4, 7, 5, 14, 7, 7, 8, 4. 3, 4, 7, 5, 14, 7, 7, 8, 4. La verdad hablada al momento de la noticia. Hoy ustedes verán que todos los otros programas de Nueva York, la República Dominicana de esta noche, lo de mañana, ustedes verán que eso que ustedes vieron aquí como primicia es el punto de lanza para todos los otros programas. Ese es su tema. Esos son los temas de ellos para esta noche y mañana por la mañana. Y ustedes lo tienen aquí con primicia. Dame una llamada más para irme a otro tema con respecto a esto del Congreso. Buena, buena. Buenas noches, guía. ¿Cómo estás? Te habla Cándido. Bueno, Cándido, la gente se está matando. Ya tú sabes. Adelante, Cándido. Bueno, yo le quiero decir a toda la diáspora, a los dominicanos especialmente, que eso es simplemente un irrespeto a la institucionalidad del país. Y que la situación de los que gobiernan es muy difícil, porque ellos quieren perpetuarse en el poder, acomodar lugar en contra de un pueblo que lo que quiere es una democracia plena. Y ellos apuestan al caos, a que en el país se aboque a una modificación de la constitución. Y eso es lo que va a perturbar la paz social y política del país. Óigase bien. Y ese es el preámbulo de eso, lo que puede venir. Con esos acontecimientos, no dute ya que cuando eso se ponga en ejecución, el país entero se le va a lanzar a las calles. Y puede que el país venga una ingobernabilidad. Eso lo digo el líder de la oposición, Luis Abinadere. Ahora vamos a aprovechar Cándido. Yo estaba para la Dominicana a guiar para concluir. Y la situación pinta que Luis Abinadere, sin lugar a dudas, dentro del PRM tiene la candidatura ganada. Y dentro del electorado general, Luis Abinadere, sin lugar a dudas, será el próximo presidente. Que pasen todos muy buenas noches. Gracias, Cándido. Ponme ahí lo que dijo Luis Abinadere con respecto a que está dispuesto a estar en el Congreso. Bueno, Luis, tenga cuidado, Luis Abinadere, de pararse en ese Congreso. Ahí está el Twitter de Luis Abinadere. Dice, en caso de tener la osadía y tener la temeridad de presentar la reelección en el Congreso, todo aquel que quiere este país y su democracia, debe de ir frente al Congreso. Yo estaré en la primera línea. No volverán a pisotear la Constitución. Luis Abinadere. Bueno, que tenga cuidado, porque le van a entrar a bombazos. Don Luis, tenga cuidado, líder de la oposición. Bueno, pues ya ustedes están. Eso dijo Luis Abinadere en su cuenta de Twitter. Nos lo mandaron ahora mismo. El amigo Carlos Malgarito de León. Dame otra llamada, dame otra llamada, que el tema está caliente con respecto al Congreso. Adelante, adelante. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Estamos bien. ¿Cuál es la líder? Estamos bien. Díganle al mundo quién nos habla y de dónde. José, José le llama. Adelante, José. Adelante, adelante. Tiene que tener cuidado con el señor Luis Abinadere, porque él está cogiendo la misma línea de Lionel Fernández, de dictadura y cosas y esto. Y él se está llevando de esta propaganda de Lionel. Y está haciendo el juego, que se dedique mejor a tratar de juntarse con la persona, la junta de vecinos y cosas, para ver cómo trabajamos con las delincuencias. Y un problema del gobierno que presente sostenible al país, pero que eso es democracia, de que se diga a dudas y cosas. Que no siga con eso, que Lionel Fernández está moviendo un ajedrez, para que sea nunca el destemplado, muy destemplado sus aspiraciones. Bueno, gracias por su llamada, gracias por su llamada, gracias por su llamada, gracias por su llamada. Bueno, señores, eso es la opinión, hay que respetarse, usted tiene sus criterios. Visto, pero vamos a seguir con el pueblo, pues está bien. Yo tengo otro comentario sobre la reserva de los partidos políticos. Adelante. Buena, buena, ¿cómo está? Díganle al mundo quién nos habla y de dónde. De Ramón del Bron. El Bron es mío, adelante, Ramoncito. Oye, caballero, eso es Lionel Fernández, va a acabar con el país. No hay de qué manera, eh, de dislocar la tranquilidad del pueblo mexicano. Eso es increíble. ¿Cómo es que ese señor pretende que el país de nosotros, a dónde es que pretende llevarlo? Además de todo el dinero que se llevó, ahora quiere también detener la democracia. Bueno. A Lionel Fernández es el culpable de todas las situaciones que van allá. Yo no entiendo, yo no entiendo a veces a los oyentes del programa, gracias por su llamada. Yo no entiendo a los oyentes de este programa, porque la gente que están luchando ahora para la no modificación de la Constitución son los diputados y los senadores de Lionel Fernández, que no quieren que la modifiquen. Entonces, ustedes, ese atropello con todos esos diputados, ustedes están cargando el DAO ahora a Lionel Fernández. Yo no entiendo, yo no entiendo esa parte ahí, pero este programa es democrático. ¿Damos otra llamada? El pueblo es que manda. Buena, buena. Buena, amigo, ¿cómo está? Estamos bien, díganle al mundo quién nos habla y de dónde. Alta Gracia, la del Bron. Adelante, Tatica, dame, dale. Ajá, oiga, eso está malo. Sí, sí. Definitivamente eso está mal, eso no debe pasar, no importa de qué partido sea. La policía no podía haber hecho eso. Eso es correcto. ¿Y dónde están los millones de los 300, Lionel? ¿Dónde está Gerardo, que no ha llamado y su equipo? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Eso está malo. Ningún partido, ningún congresista, senador y eso, usted puede decir, este es malo, este es un rastrero, pero hacer eso, eso debe ser penado por todo el mundo. Excelente, gracias por su llamada, Tatica. Tan lindo nombre que tiene y tan lindo que habla. Buenas tardes, hermano, Víctor de Yonke. Adelante, Yonke. Yonke, eres mío. Óigame lo que le voy a decir un algo. La policía ya es un muchacho demandado. Esos son prácticamente que lo mandan a hacer eso, para ellos hacer lo que tienen que hacer. Pero óigame lo que hablaba, y sí, lo dice bien claro, maldito ser soldado que ponga su alma contra el pueblo. Esa gente no son militares, son ascenso ganado para hacerle maldad a la ciudadanía. Por eso en el 65, usted veía cómo andaban huyendo como mujeres cuando se le enfrentaron los hombres. Gracias por su llamada, ya, qué bien hablaste. Gracias por su llamada, gracias por su llamada, Yonke. Gracias, señores, Víctor, vamos a facturar. Porque, señores, si usted no lo va a creer, mire, estoy viendo aquí llamadas de Queen, de Brooklyn, de Long Island, de Staten Island, de Conérico, de New Jersey, y estoy viendo llamada de Trenton, llamada de Pasey, llamada de Newark, llamada de Junior City. Oh, mi Dios. Gracias, padre. Gracias por tener esa audiencia y ese público que me sigue. Muchas gracias, papá Dios. Vamos a comerciales. La ciudad de New York, la ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes, All Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito, viajes locales e interestatales. Te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas, sin costo alguno, si usted califica. All Town Car Service, 718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. Sibao Mi Products, 50 años de tradición y calidad. Y recuerda, si no tienes este loguito, no lo pongas en el carrito. Baja nuestra aplicación de High Class Car Service para que consigas tu taxi a la velocidad de rayo y obtengas además tu transportación médica gratis. O llámanos al 212-926-1111. High Class Car Service. Comodidad, rapidez, distinción. Son solo algunas palabras para definir el excelente servicio de Unicar Luxury Car Service. Con nuestra moderna aplicación, podrás solicitar y ver dónde viene tu taxi. Llámanos al 718-328-4444 para que disfrutes transportarte a tu destino. Además, ofrecemos transportación médica gratis. Unicar Luxury Car Service. El servicio de taxis moderno y seguro. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerda el nombre. Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Viaje seguro y llegue a su cita médica con la comodidad, puntualidad y experiencia que solo Agape Luxury le puede ofrecer. Con más de 600 vehículos a su disposición, lo último en tecnología y servicio personalizado, Agape es el mejor aliado para su transportación médica. Gratis para usted ya que está cubierta por su seguro médico incluyendo Medicaid y Medicare. Para su cita médica, pida. Fue bien, señores. Seguimos, seguimos con este programazo. Número telefónico 347-514-7784. 347-514-7784. Señores, en el día de hoy están sus retos. Pueden pasar por ahí desde las 4 de la tarde a 9 de la noche de nuestro gran amigo, nuestro gran director de comunicación, don Bernardo Vargas. Don Bernardo Vargas. Así es que en el 2121 de Westchester Avenue, en Parkchester, de 4 a 9, hoy y mañana estará de 3 a 9 de la noche. Así es y luego sus retos serán llevados al cementerio Ross Hill en Lindel, New Jersey. Así es que a la 12, el miércoles. Así es que todo el mundo a decir el último adiós a ese gran comunicador, a ese gran hermano, a ese gran hombre de Dios, don Bernardo Vargas. 2121 de Westchester, en Parkchester y Junior Paul, en el Bronx. Ahí en Parkchester, que usted coge el tren 6 y se queda en Parkchester y llega ahí al 2121 de Westchester, don Bernardo Vargas, maestro de maestro de la comunicación y director de comunicación de este programa. Así es que vamos a estar ahí, a todo el que quiera pasar esta noche y luego mañana de 3 a 9. Señores, el PRM, yo le decía a ustedes, me llamó, quiero decir que me llamó el sábado o el viernes. El viernes me llamó a Lacey Fernández, director de producción de este canal y me llamó para felicitarnos. Y nos dijo, don Pedro, tengo que quitarme el sombrero con usted y lo estoy llamando. Estoy viendo un programa de República Dominicana, de un gran comunicador y lo que usted planteó hace dos meses o tres meses sobre la fecha crítica que iban a llegar y la importancia de lo que iba a suceder, lo estoy explicando ahora. Y ya usted en su programa nos explicó a nosotros punto por punto lo que él está diciendo hoy. Así es que yo me quito su sombrero, así es que a Lacey, gracias, eso me motiva a trabajar más, recibo esto de manera humilde. Pero es la experiencia que tenemos nosotros. Así es que a Lacey, bien. Con respecto a la reserva, que yo le decía que el 22 era la fecha límite, el partido revolucionario moderno se reservó del 20% que tienen que quedarse los partidos para Alianza. Se reservó 823 reservas de cargos. Senadores reservaron 29, o sea que no van ahí a convención. 29 senadores en todo el país. Diputados reservaron 112 diputaciones. Alcalde reservaron 51 alcaldías que no van a convención. Directores 44, regidores 373 cogieron y ya se las reservaron. Y vocales 214, un total de 823. Ahora bien, en este programa, en este programa, la verdad hablada, le hicimos un llamado al licenciado Luis Abinader, le hicimos un llamado al ingeniero Rafael Hipólito Mejía, le hicimos un llamado al presidente del PRM, José Ignacio Parisa, le hicimos un llamado a la secretaria general del PRM, Carolina Mejía. Y le hicimos que era imposible, como se tenía planificado dentro de la fila del PRM, reservar las siete diputaciones de Ultramar. Que eso era un atropello y eso era matar al partido revolucionario moderno que ganó las elecciones en la circunscripción número uno, presidenciales. Fue en el único sitio que ganó Luis Abinader, fue aquí en Ultramar, en la circunscripción número uno, después, y en Miami, después, después, en ninguna parte ganó Luis Abinader. Y imponerle por el dedo a esos diputados de Ultramar, iba a ese éxito que tenía el PRM, lo iban a tirar por la borda. Y gracias a este programa, ya, mi hermano, a mi amigo, a ese líder, Carlos Margarito de León, que está en República Dominicana, y me dijo, Aguial, yo voy a tirar el pleito. Y tiró el pleito con Luis, y eso ya que estaba ahí, estaban reservadas, porque el PLD las reservó, estaban reservadas las siete diputaciones de Ultramar del PRM. Y eso se le dio para atrás. Así que yo quiero felicitar a mi líder, a mi amigo, Carlos Margarito de León. Quiero felicitar a Luis Abinader, quiero felicitar al ingeniero Hipólito Mejía, a Carolina Mejía, y a José Ignacio Paliza, porque tomaron una decisión sabia. Por primera vez, se están dejando llevar. No es nosotros, que no es que somos unos fenómenos políticos, pero estuvimos muchos años al lado del doctor José Francisco Peñagome. Y aprendimos estrategia política. Y era un desastre. El PLD reservó las siete. Y ya hay mucho problema en la fila del PLD. La siete diputación de Ultramar la reservó el PLD. Y hay tremendo, tremendo problema. Así que felicitamos, felicitamos la dirigencia del PRM y también a Carlos Margarito de León. Así que nosotros, ahora, todo el mundo que salga a buscar su voto, Francisco Roa, Rafaela, todos los que son candidatos, aspiran a ser diputados de Ultramar por el PRM, que salgan para la calle y a volver a ganar el PRM aquí en la secundación número uno. Pero, señores, no hay tiempo para más. Me faltó lo del PLD. Pero los teléfonos están reventándose. Vuelvo y repito. Vito, me quiero ir con la foto de sabor latino. De sabor latino de Trenton, New Jersey. Ponme la foto ahí cuando yo me vaya. Así que sean felices en oro. Vivan en paz, sin envidia ni egoísmo. Hasta mañana, si Dios nos lo permite. Y todo el mundo, a sabor latino. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.